Música Hey que onda, bienvenidos a la edición 11 del podcast de Código Facilito El primer recurso del que vamos a hablar se llama Slick Y es una librería para crear carruseles o sliders Nos la compartió Fangdo97 en Twitter Entonces muchas gracias por compartirlo Les decía que pueden siempre mandarnos los recursos que ustedes encuentren Y nosotros los compartimos Me parece la verdad que es una librería bastante recomendable Es como les decía para hacer carruseles Tiene cosas muy interesantes Lazy loading para no cargar todas las imágenes del carrusel de un golpe Animaciones, filtros Puedes entrar el slider del actual Muchas, muchas cosas Aquí está lo que les decía, center mode, etc. Aquí en el enlace que pueden encontrar en la descripción del video Van a ver como pueden crear todos estos diferentes sliders que Slick les permite hacer Entonces muchas gracias a Fangdo Enprogress.js es una librería para crear una barra de progreso en la parte de arriba Espero que, creo que ahí no se puede ver tanto También creo que le pueden poner esta barrita aquí en la esquina superior derecha Aquí le voy a poner down y lo termina Es una barra que se parece a como hacen las cosas o como precargan las cosas YouTube Por aquí mencionan que Medium también muestra este precargado en la parte de arriba De YouTube si se deben acordar porque muy probablemente están viendo este video en YouTube Entonces hay una barrita aquí en la parte de arriba de la pantalla Que se va cargando en todo lo ancho de tu screen Para demostrar el progreso de carga Va bien con Turbolinks Que viene por defecto en Rails Pajax Que también es una librería muy interesante para hacer Ajax De la que tal vez le vamos a hablar en otro podcast Entonces chequenlo, me parece que está muy muy interesante Messenger, yes, también esta me gustó mucho Les permite mostrar notificaciones de lo que está pasando aquí en la esquina inferior derecha Estas notificaciones pueden tener diferentes estados y hasta tener acciones Entonces por ejemplo aquí hay precargados Por ejemplo aquí pueden ver que el círculo se va precargando Está muy interesante Pueden cambiar el estilo también si quieren que sea flat Si quieren que sea así como que del futuro Bloques, aire, ice Está muy interesante para mantener actualizado al usuario de lo que está pasando dentro de la aplicación Sale Ahora Hogan.js Esta la he querido compartir desde hace tiempo Pero por alguna u otra razón se me olvida Es un template Para JavaScript Otras alternativas a Hogan.js Pues es por ejemplo jQuery templates O si estás utilizando un framework MVC como Angular Pues el templating ya viene integrado con el framework Pero si no, pues es una opción muy interesante utilizar Hogan Aquí, por aquí puedes ver Donde están las formas en como puedes construir los templates Por ejemplo, aquí tweet, message Luego lo reemplazas con un objeto JSON Compilas el template y listo Esto es mucho mejor a estar creando elementos complejos con jQuery o con JavaScript crudo Entonces es una necesidad muy específica Pero está muy interesante Les recomiendo mucho que utilicen Hogan Esta me gustó mucho Scoobies Tú subes tu imagen Y te crea una versión así Con triángulos De la imagen que tienes Está muy de moda esto Y está muy personalizable Por ejemplo ahí si le doy 1000 Pues ya se ve mucho más claro el cocodrilo Si le doy 10 así Pueden ser triángulos Pueden ser celdas Puede ser con degradados Aquí le vamos a dar 100 otra vez Le vamos a dar 1000 otra vez Y así sucesivamente Ok Esta me gusta mucho Creo que pueden construir imágenes interesantes Basados en diferentes inputs que le metan Aquí pueden elegir el archivo Yo subí al cocodrilo de código facilito Y he estado jugando un poquito Con todo esto Aquí le pueden agregar un poquito más de cosas Entonces les digo que Está muy interesante la aplicación Y bueno También el enlace está en la descripción del video Material Design Flat Avatar Set Pues es una Un set de avatars Inspirado en los principios de Material Design También por si lo quieren utilizar en su aplicación Aquí pueden descargarlo Pueden aportar Es gratis pero pueden aportar Dinero Entonces Si pueden adelante Y si no pues Ahí están Estas son las imágenes que descargan Ok Está muy bien para sus mockups O si quieren ofrecer un Default Un avatar por default Para sus usuarios También lo podrían sacar de aquí Ok Retrofit Me gustó muchísimo la idea No lo he probado Pero definitivamente Vale la pena que lo prueben Es de la gente que trabaja en Square Entonces Está validado Entonces aquí dice que es un Proyecto Open Source de Square Convierte Tu API REST En una interfaz de Java Aquí está Entonces Es para que Desde Android sea más fácil Que consumas REST APIs Que muy probablemente Si estás haciendo una aplicación Con una API Tu API tiene que ser REST Y desde Android Pues Con Retrofit Conviertes Esa API En una interfaz de Java Entonces Está muy padre Definitivamente Lo voy a intentar pronto En un proyecto Y espero que ustedes también Y ya saben Pueden compartir su feedback Es para Android Y está muy interesante Hablando de Android También Me topé con esta presentación De Matthew Calva Aquí pueden ver De quién es Es Oy ok Es una presentación Sobre Material Design Pero Con Código de cómo implementarlo En Android Sale Entonces No solo les va a hablar De los colores Aquí está Sino también De cómo Integrarlo en una aplicación De Android Con código obviamente De Android Así que también me parece Que está muy interesante Que revisen esta presentación Si están haciendo aplicaciones Que Que sigan los principios De Material Design Ok De iOS Bueno No tengo mucha experiencia En Swift Bueno En Objective No Pero en Swift Si he hecho algunas cosas Lo que Sonó mucho Hace algunas semanas Es que Apple Hizo ya Open Source Research Kit Es su librería Es el framework Que puedes utilizar Para crear Aplicaciones Que Que Promuevan La investigación médica O sea Ya ven que ahora Con los wearables Vamos a poder No sé Medir nuestros Latidos Cuanto corremos Cuanto no corremos Y a partir de ahí Hacer algunas Este Inferencias médicas Entonces Para que tú puedas Desarrollar este tipo De aplicaciones Que permitan Apoyar el diagnóstico Tal vez de un médico Pues está el framework De Research Kit Para Para aplicaciones De iOS Aquí está El La La documentación Getting Started Que te Que te explica Cómo integrar Research Kit En tu aplicación Utilizando Xcode Obviamente Entonces Es Es Hay un potencial Muy importante aquí Así que También se me hizo Interesante compartirlo Y bueno Hasta aquí El podcast De esta semana Espero que les haya gustado Ya saben que Bienvenidas Sus recomendaciones Pueden dejar En los comentarios Del video Las librerías Los frameworks O lo que Lo que quieran Compartirnos Y nosotros Veremos Si aparece En el siguiente podcast Para que también Otros usuarios Lo conozcan Muchas gracias Nos vemos La siguiente semana Nos escuchamos La siguiente semana